Así me ayuda un poquito la luz Hola amigos, buen día, estoy yendo para mi trabajo Bueno, como les dije en otros videos, yo soy repositor y bueno, trabajo en un supermercado Así que, ahí cargando de mercadería las góndolas Este video básicamente lo quería hacer porque hubo comentarios ahí Que es la reposición y que es reponer Igual también para hacer un video distinto, un poco diferente Así que, este es mi barrio, es de noche Bueno, en realidad son tipo 5 y media de la mañana, por eso es de noche Y es invierno y tarda en amanecer Miren la energía que hay hoy, está fresquito Y acá tengo mi mate, que ven ustedes en los streams Así que bueno gente, vamos a ver, voy a mostrar un poquito Voy a tratar de filmar un poco cuál es mi tarea en el supermercado Así que, los vemos ahí en el mercado Bueno amigos, muy bien, acá llegamos al mercado Estamos en la parte del depósito, donde nosotros cargamos la mercadería Que va a ir al salón, que va a ir al salón de venta Pero bueno, primero que vamos a hacer, vamos a buscar una carreta Vamos a ir adentro del salón, vamos a entrar al mercado A ver qué tal están las góndolas Después de una oferta de un fin de semana, hoy lunes Yo creo que va a estar detonada, seguro Pero bueno, vamos a ver qué tal están Y después cargamos la mercadería que hoy hay que llenar Buena, mirá la oferta acá, explotada Esta puntera estaba llena, el sábado que nos fuimos Y esto está enfrenteado, está todo ordenadito, pero también está vacío Un poquito nomás Bueno, hay compañeros a veces que no vienen y hay que ayudarlo Colaborar un poquito con el mercado también Lo principal es esto Mirá en esto, esta es mi mercadería Yo repongo Oreo Repongo, bueno, otras galletitas Varias marcas Mirá lo que es esto, mi Después de una oferta, esto así Bueno, ahora está todo ordenadito porque lo acomodaron a la noche A eso lo vuelvo a acomodar, gente No se enojen, eso después lo vuelvo a acomodar Para mostrarles a ustedes nomás Está todo ordenadito igual Pero hay que cargar Y estas son las carretas que les decía Medio bajita, pero carga mucho Así que sirve, sirve una banda Y anda bien Lo importante es esto Esto es típico De repositor, de repositor Buscar una carreta y empezar a hacer así Para uno y para el otro Para ver si anda bien y no se traba Y bueno, para allá, para adelante y para atrás No también, claramente Para ver si no se traba Pero bueno, así están las cosas Mirá Esto pasa siempre después de una oferta Así que, bueno, gente A ver si encontramos algo más A mostrarle Oh, esta puntera Mucha pelota Mirá Mirá lo que se ha exhibido Mirá lo que se ha exhibido Vacío Bueno, este es el compañero ahí de Nestlé Y este Vacío Esto está cargado hasta acá arriba Nosotros cuando es oferta Lo cargamos muchísimo Muchísimo Pero bueno, a ver Qué más vemos Bueno, la onda de la gelatina Está bastante bien La onda de la gelatina Es una acomodada, nomás Una ordenadita ahí ¿Tú qué? Bueno, acá falta un poquito Es porque esto no estuvo de oferta Se vendió lo normal Pero no tan zarpado Vamos a ver otra mercadería Bueno, básicamente es esto Lo principal es esto Esta es la carreta de mi compañero Mi compañero de Mondelez Y así está la góndola Esto es lo que hacen los jugos a la gente Yo no entiendo por qué hacen esto así O sea, vos vas a agarrar un jugo Ahora tengo los guantes medio incómodos Pero vos vas a agarrar un jugo Y haces Uno Dos Tres O sea, contás ¿No? Pero hay gente que vos ves que hace así Vamos a ver con este que tiene menos Hace así Te llevan dos Y lo otro lo tiran así Así Y agarraron dos y vos decís ¿Por qué? Bueno, por algo nos pagan, ¿no? Pero bueno Un poquito de conciencia, amigos Un poquito de conciencia Bajar el casquito acá Bajar el casquito acá Para que no nos roben la carreta Lajamos acá Y vamos a ver qué onda con otras bonderas Vamos a ver otro exhibidor Ahí por acá Mira cuando está la oferta Mira, mira lo que es esto, amigos Y te digo, está bastante Bastante aceptable A veces tiran acá la gente Tira yogures Te tiran las leches Te tiran, no sé Hamburguesas Ahí Cosas que a veces necesitan Tener frío, ¿viste? Pero bueno, esta vez no hay nada Está bien Está destrozado todo Por el tema de la oferta No más Pero bueno Bien Aceptable Y bueno, amigos Eso es básicamente Lo que yo por lo menos hago A veces a nosotros nos hacen Reuniones de capacitación Entonces explican por dónde tienen que empezar Por dónde tienen que ir Pero a veces no es así A veces se arranca distinto Depende también el mercado Depende el ritmo Tenga también el repositor Pero Vamos a ver Básicamente es eso Llegar, fichar Rescatar una carreta Conseguir una carreta Para cargar las cosas La mercadería Bajar Ver qué es lo que Lo que más o menos hace falta Y bueno En base a eso Y en base a la mercadería Que tenemos nosotros Ir cargando Y dejar la góndola Lo más prolija posible Va a haber un par de cámaras Aceleradas Así que bueno Espero que les guste La música que dejo de fondo Bueno amigos Acá estamos en el depósito Vamos a cargar un poquito En base a lo que vimos Que nos faltó No les mostré todas las góndolas Pero en base a lo que nos faltó En base a la mercadería Que nosotros tenemos Vamos a cargar Así que Bueno les voy a mostrar Una cámara rápida Espero les guste La música de fondo Es sin copyright Porque YouTube No me permite poner la música Que a mí me gusta Vamos con la cámara rápida Music licensing reimagined Artlist I.O Bueno ahí Ya quedó cargada la puntera Arriba ¿Se acuerdan como estaba? Bueno ahora vamos a seguir Por la góndola Por aquella góndola Music licensing reimagined Artlist I.O Bueno así quedó la góndola Igual ahí Las pepitos Están muy llenas Pero después En la segunda carreta Le cargamos más Pero bueno Así va quedando la cosa Seguí Primer carreta del día Así que vamos a armar otra carreta Después de desayunar Así que bueno Vamos a tomar algo Con los compañeros Vamos a desayunar A llenar un poco La barriga Cargar un poquito de energía Espero que les esté gustando El video sinceramente Espero les esté gustando Pero bueno Vamos a tomar algo Y después armamos La segunda carreta del día La hora Se está girando Y yo a meter se le lleva a chargé dina ¿Un café amigo? Hola amigo Bien negro Gracias Compañero El compañero Deberándose Vamos a darle Dos minutos Y medio Bueno amigos Ya bajamos de desayunar De tomar algo Así que bueno Vamos a tirar el cartón Y vamos a subir las cajas Que nos sobraron Y vamos a armar La segunda carreta Del día No es mucho Pero si hubo cosas Que en la otra carreta Que no sé si vieron La parte del motacarga Estuvo muy cargada La otra carreta Así que no entraba más Pero bueno Vamos a cargar La segunda carreta amigos Bajamos la segunda carreta Hay un par para cargar acá Está ahí vacío Esto que quedó Acomodadito antes Hay que cargarlo bien Bueno amigos Ya salí Ya está Cominamos la jornada laboral con hoy Ahora voy a casa Bueno no sé cómo quedará la edición Pero bueno si les gustó Ahí déjenme un me gusta Un like Creo que hay una pechera Que se puede poner el celular Y filmar O las cámaras Yo no tengo cámara Filmo con el celular Y quizás se pueda ver mejor Pero bueno Vamos para la próxima vez Invertimos en eso Si el video gusta Bueno Invertiremos en eso Si no bueno Seguiremos haciéndolo Poco a poco Así que gente Espero les haya gustado el video Que Dios los bendiga Bueno vamos a hacer Un bonus Para el final Para la entrada a mi casa Que es bueno Es lo más lindo Para todo padre Bueno padre o madre Claramente Hola ¿Todo bien? Sí Bonita Bueno